Mi gente, les tengo una rutina para la parte inferior del cuerpo. Vamos a trabajar glúteos, femoral y cuádrice. Ejercicio número uno. Desplantes. Si alguien me preguntara qué ejercicio es el más completo para la parte inferior del cuerpo, sin duda yo diría que el desplante. Funciona para un calentamiento, también para reafirmar y especialmente para construir una buena simetría con o sin pesas. Comienza con este ejercicio 30 pasos, haga una pausa de 30 segundos y repite esto unas 6 veces o más. ¡Ey! Es tu cuerpo. Si quieres resultado, entonces exígete. Ejercicio número dos. Vas a necesitar un galón de agua. Realmente espero que tengas un galón de agua en casa. Si no, usa tu mascota o un balde de agua o tu televisor. Bueno, tal vez no tu televisor, pero cualquier cosa que pese. De un paso ligeramente a la derecha, retroceda y de un paso ligeramente a la izquierda. Retroceda y haz una sentadilla profunda. Significa que todo lo que te dije es una sola repetición. Ahora, hagamos 15 repeticiones. Y hagamos esta combinación 5 veces. Es un ejercicio muy intenso para los glúteos. Y es tan intenso que quema grasa al mismo tiempo. Y eso es bastante bueno saberlo, ¿verdad? Ejercicio número tres. No dejemos que esta cuarentena nos ponga fuera de forma. Así que hagámoslos realmente duro y juntos. Da un paso hacia adelante y vuelve a subir. Luego, da un paso hacia un lado y empuje hacia arriba nuevamente. Esa es una repetición. Ahora, hagamos 10 repeticiones de cada lado y lo hacemos 4 veces. Ejercicio número cuatro. Bien, pasemos a la parte posterior de las piernas. Los femorales. Asegúrate de arquear la espalda durante todo el ejercicio. Mantenga una ligera flexión en la rodilla. El pie de atrás de ti es solo para mantener el equilibrio. Toda la fuerza debe concentrarse en la otra pierna. Use un movimiento lento y controlado. Deberías sentir la quemadura en los femorales. 12 repeticiones por pierna. Cuatro series. Ejercicio número cinco. Este ejercicio se llama peso muerto. Pero con las piernas un poco más rectas. Recuerda, arquear la espalda e intente pensar que levantes todo el peso con los femorales. Esto debería dar una buena sensación en los femorales, glúteos y también un poco en la zona lumbar. 20 repeticiones, tres series. Ejercicio número seis. Ok, chicas. Último ejercicio. Pon atención. Coloca los pies bien abiertos. La punta de los pies mirando hacia afuera y haz el mismo movimiento. Esto activará los femorales y los glúteos diferente ángulos. 20 repeticiones. Pero la buena noticia es que solo me vas a hacer dos series. Estos son seis ejercicios que lo puedes hacer desde tu casa, con un galón de agua o simplemente usando el propio peso de tu cuerpo. No hay excusa, quédate en casa. Espero que hayas disfrutado de esta rutina de ejercicio. Recuerda que tengo mucho más que ofrecer, programas de entrenamiento del cuerpo completo que puedes hacer sin ir a ningún lado. Así que quédate en casa y entrenemos juntos tú y yo. Recuerda que tengo mucho más que ofrecer, programas de entrenamiento del cuerpo completo que puedes hacer sin ir a ningún lado.